¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy por si feriando con... Melania Baby Vamos a resonar a Lil K, King Savage, Casper y Michael de la calle ¡Uff! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¡Qué locura! Y me provoca cero sentimientos, una mente maliciosa Hoy salimos pa' la calle muy odiosa Y estamos peligrosas La Barbie con Flormofiosa ¡Llegame! ¡Logo! ¡Buen junte, eh! Chile, Lil K, creo que es Uruguay Y si no me equivoco, Casper, Puerto Rico y España ¡Mai, qué! Sale de lunes a lunes, tiene 20 Me gusta su flow y su perfume En el marcho solo mi gata Se sube así que vente Para que el corazón roto te cure Mami, como yo, quien te presume Tu amor me tiene ready para entrar a tu habitación Vamos juntos, que nadie se sume Que esta noche solo somos tú y yo Tú eres una loca, una gata De esas que salen para ti Te has hecho para mí Siempre que te veo perreando en la disco No quiero compartirte, solo pienso partirte Tú eres una loca, una gata De esas que salen para ti Te has hecho para mí Siempre que te veo perreando en la disco No quiero compartirte, solo pienso en partirte Trae toda rica influencer, tictoker A la noche discoteca En el día tu día para ser enfermera Tu trasero es una locera No me arriesgo si la cachita no es certera Está bien, nos mandó su video Pero dice que se ve chévere Pero la verdad que está dura su parte Demasiado No me arriesgo si la cachita no es certera Te teniendo un like y si te desenvolviste Fanática mi tema con el sister Es una gata que va al grano Y ya no anda con chiste Baila está bajo pero escucha loca del chiste Oh, con el chiste en sí Está nombrando a artista Mira, está bueno Sí Porque dijo Te gusta mi música con el sister Por su hermana Ajá Pero por John's sister de hecho Y ahora Ella es Coca-Cola Las demás son Pepsi Bailando un tren de TikTok Fue el que la conocí Que aunque yo se haga entera Ella está puesta por mí Una bandida que me sale siempre para ti Bueno ¿Puedo pide su chanteo? Sí Pero quizás Tú eres una loca Una gata de esas Que salen para ti Te has hecho para mí Siempre que te veo Perreando en la disco No quiero compartirte Solo pienso en partirte Tú eres una loca Una gata de esas Que salen para ti Te has hecho para mí Siempre que te veo Perreando en la disco No quiero compartirte Solo pienso en partirte Se prende como gasolina La baby de Argentina Esa mina Un culote que parece Carolina Yo estoy que le compro casa con piscina Medio foteco de gini Chinga como una cochina En el croce no le bajes medusa Y los mames Me hacen burusa Yo me dejo y me usa Se va siempre que se viene Y se quiere de Argentina Pero me hizo una rusa Y quiero ver Como le da Dime si yo te lo presto Dime si tú le das Y ahora mami Pon la mano en el piso Y con manita Dale a metele Que bueno También rompió Me gustó Rompió Casper Wow Digo unos 80 horas Sabe como No, 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 no 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 No, no No, no No, 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 no Su flow, pero me gustó, le cambió la vuelta, la puso chévere también, ¿no? Sí, total Qué buen tema Me encantó ¿Te has hecho para mí? Siempre que te veo perreando en la disco No quiero compartirte, solo pienso en partirte Eres una loca, una gata de esas que salen para ti Te has hecho para mí Siempre que te veo perreando en la disco No quiero compartirte, solo pienso en partirte ¡Buenos chanteos! Me gustó, me gustó ¡Buenos chanteos! Me gustó el color de mí, pegajoso Y bueno, definitivamente todos partieron Sí, todos partieron ¡Buenos chanteos! Me gustaron Me gustó Casper también, me sorprendió mucho Michael también Michael también Y Lil K se desarrolló unos coros bien bacanos ¡Bien! Me gustó Me gustó este tema ¡Buenos chanteos! ¡Buenos chanteos!